Duele verte como un tico al que levantan las ideas y le sobran argumentos. Duele verte anestesiada porque así se dio la cosa, porque así quiso tu suerte. Duele, mientras yo caliento el banco de suplem, con la camiseta puesta pa' incluirme en tu futuro. Mientras yo te doy de día, lo que no cumplen las noches, aquí está tu clandestino, pa' jugar al escondite como amante guerrillero. Pa' cubrirte tus carencias de ternura y desenfreno. Aunque yo no esté en la foto, en la sala de tus padres y en el bautizo del sobrino. Cierra puertas y ventanas, y en el mismo cielo pondrá una sucursal. En el séptimo piso, a las once cincuenta, mientras duelen los besos y permita el reloj. Cierra puertas y ventanas, y en noventa minutos habrá que condensar. Las caricias que caben, y en los lejos que dejan, los encuentros hurtivos y la soledad. Cierra puertas y ventanas, y en los lejos que dejan, los encuentros hurtivos y la soledad. Y es que ahora tienes dos, y vida en una. Puede ser que tu conciencia te castigue por las noches, y te alente en las mañanas. Puede ser que un día de tantos, nos quedemos sin futuro, y tú sigas con tu teatro. Mientras tanto, dame un beso a trincherar, de esos que por ser culpables son como algo en el desierto. Tómame como al tequila de un golpe sin pensarlo. Y si alguien sale ganando, eres tu querida amiga, aunque pienses lo contrario. Y es que ahora tienes dos, y me divide en una. Cierra puertas y ventanas, y el bendísimo cielo pondrá una sucursal. En el séptimo piso, a las once y cincuenta, mientras duren los besos y permita el reloj. Cierra puertas y ventanas, y en noventa minutos habrán que condensar. Las caricias que caben, las caricias que caben, en lujos que dejan, los encuentros furtivos y la soledad. Cierra puertas y ventanas, y es que ahora tienes dos, y a mí me divide en una.